Hola, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Una inestabilidad atmosférica sobre el país propicia lluvias sobre el territorio nacional. Según las imágenes satelitales, los aguaceros más fuertes se han registrado en el Caribe Sur, provocando la crecida de ríos como Caño Negro, San Juan y La Palmera. Estos dos últimos se han desbordado. Se prevé que para el resto de la tarde y durante la noche, las condiciones inestables se extiendan para la vertiente del Pacífico y el Valle Central, donde se prevé aguaceros acompañados con fuertes vientos. En el Caribe y la zona norte, tendremos aguaceros en las montañas y llanuras cercanas durante la tarde, con posibilidad de prolongarse a la noche. El Instituto Meteorológico Nacional recomienda vigilar los sectores vulnerables a inundaciones, precaución ante eventos de vientos fuertes y ante la poca visibilidad por bancos de nieblas en carreteras y aeropuertos. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Nos vemos en otra emisión. ¡Gracias!